Mi hijo Javi, que tiene que presentar un trabajo el lunes. Llevo toda la tarde con los del eclipse. Escúchame, tienes que echar una mano, tío. ¿Con el trabajo de Javi? Eso te es otra cosa. A ver cómo te lo explicaría. Tengo una amiga. Una amiga. Es una tontería, Pepe. ¿Una amiga? ¿Qué amiga? Una amiga, que pollas. Una amiga. El caso es que todas las noches, eso, de las diez, ella me manda... Un mensajito de buenas noches. Una foto. ¿Una foto? ¿Qué foto? Te ha tomado por culo una foto suya. Joder, Antoñito, qué movida. Lo sé, Pepe, pues. Joder. ¿Y yo qué quieres que haga? A ver, Pepe, los dos tenemos el mismo móvil. Estamos sentados el uno al lado del otro. Nos cambiamos los teléfonos. Tú coges el mío. ¿Quién se va a dar cuenta? Ya. Solo para cuando llegue la foto, luego te la devuelvo y ya está. Y ya está. O sea, que la foto me llega a mí. A ti, que más te da, tú estás soltero. No, no, Antoñito, ya no. A ver, imbécil, puede decir que es ella, que es Lucía. Aquí nadie la conoce. Y cuando la traiga, la presente bien. Pues eso, Pepe. Pues eso ya se irá viendo. No me jodas, Pepe, no me jodas. No, no, no. Que me tope. Alguna cosa que te pido. Una cosa que te pido. No lo podías haber pensado antes de ponerte a jugar al juelecito este de mierda. Pero que dije que no mil veces. ¿Qué más podía hacer? A ver, Ana se hubiera mosqueado si empiezo a poner más plata. A mí no me metas en tus líos, que no me apetece, que esto son cosas vuestras. Pepe, 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 Pepe. Te estoy diciendo que Ana me dejaría. ¡Que me dejaría! Es que no lo entiendes. Y a ti no te apetece. No me apetece. Entonces, ¿qué? Destruimos una familia. ¿Qué quiere? Que me quiten a los niños como a Diego. ¿De qué foto estamos hablando? Nada, es una foto suya. ¿Cómo suya? En bolas, enseñándolo todo, en plan cerdo. ¿Qué no? Que son fotos de ellas y más. Pero raras. ¿Cómo raras? No, pero no lo sé, Antoñito. No sé qué es lo que te gusta. Raras, atada con un traje de goma. ¿Se ha usado más o no? No, no, no. Son selfies. Selfies. ¿Selfies? Selfies así, sin más. Esto me está dando un chuchu de la hostia. Pepe, Pepe, Pepe. Mira, ayer, por ejemplo, me mandó una foto suya en pijama. En pijama con Pluto. ¿Eso te parece raro? ¿Con Pluto? Sí, con Pluto. ¿Pero qué edad tiene? Es mayor de lo que parece. Antoñito.